Horas Básquet viene de ganarle a Boca como visitante en la bombonerita por 77 a 70 con otra gran actuación de Mauriz Kemp. 21 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias para el foráneo, además de una buena actuación del Pepo Barral con 16 y 14 de Joaquín Valdelicio. En el último cuarto del partido contra Boca, Pepo Barral sufrió una leve torcedura de su tobillo, pero para ampliar mejor sobre este tema tenemos al kinesiólogo Ezequiel Lamas. Pepo, en el último cuarto del partido con Boca, tuvo un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo. Es un esguince alto de la sindesmoce y estibio peronio hasta galina, que bueno, ese tipo de esguince no le genera inestabilidad, pero sí le genera dolor al impacto y a la descarga de peso. Así que bueno, tanto ayer como hoy hizo trabajo diferenciado, creemos que mañana también va a ser un trabajo diferenciado. Y la idea es tratar de que el jueves se reintegre con el equipo a hacer por lo menos parte del entrenamiento y ver cómo se siente para el viernes para el partido. Este viernes 13 en el Templo del Rock Obras va a estar recibiendo a San Lorenzo en la continuidad de este grupo C del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Anticipando todo lo que va a suceder en este partido, estuvo la palabra del capitán, Tomás Sanzotera. Yo creo que hay que hacer un gran partido, un partido perfecto porque ellos tienen un gran equipo y muchos jugadores tienen dos equipos que podrían ser tranquilamente titulares. Así que bueno, como te decía anteriormente, creo que hay que hacer un gran partido. Estamos de local, hay que hacer una buena defensa y un buen balance porque ellos corren mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!